Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que muchos de nosotros usamos el famoso modo incógnito. Los hombres lo usamos mucho más. En cualquier navegador, ya sea Chrome, Firefox, Brave, Safari y en fin. Casi todos los navegadores vienen con este modo privado en donde creemos que aparentemente mantenemos una navegación secreta. Sin embargo, es importante saber qué oculta y borra de nuestra navegación y qué no. Pero eso lo descubriremos después del mensaje del patrocinador de este video. ¿Has oído hablar del espionaje que existe en Internet y que alguien en cualquier parte del mundo puede estar observándote? ¿Pero quién puede hacerlo? Tal vez una de las personas que controlan el tráfico de Internet para usos gubernamentales. O tal vez ya se haya programado una inteligencia artificial capaz de construir bases de datos que contengan información sobre cada uno de nosotros. Pero no te preocupes porque Utopia P2P es una red descentralizada de última generación que ya está disponible en Web 3.0. Esta red tan esperada, sin censura, vigilancia en línea, fugas de datos y ataques de piratas informáticos. 2.0. Implementa todas las herramientas necesarias para la comunicación privada, la recuperación de información anónima, la transferencia de datos segura y mucho más. Para comenzar a usar Utopia P2P necesitas descargar la aplicación, instalarla en tu PC, registrarte obviamente de forma anónima sin ingresar datos personales y obtener acceso a todas las herramientas integradas en su red. Protégete a ti y a tus datos de miradas indiscretas usando Utopia P2P. Quizás la forma más fácil de pensar en el modo incógnito es que tan pronto como cierras la ventana de incógnito, su navegador web olvidará la sesión que iniciaste. Por ende, tu historial no se guardará y las cookies que se crearon cuando entraste a cualquier sitio web se borrarán rápidamente. El modo incógnito sin duda es una herramienta muy importante cuando deseamos navegar por internet en dispositivos en donde no queremos que nada de lo que hagamos se guarde. Pero esto solo pasa entre el navegador y el dispositivo y la extracción de datos va muchísimo más allá que una simple conexión a internet desde una computadora, por ejemplo. El ícono que se muestra en el modo incógnito de hecho estaría mal usado porque nos venden la idea de que nosotros somos anónimos en la red. Pensamos que con el modo incógnito nadie puede ver nuestra actividad y que en el momento en que cerremos la ventana del navegador, toda nuestra información será eliminada y hacemos como si nada hubiese pasado. Pero tristemente, déjame decirte que en cuanto inicias sesión en cualquier sitio web, todo el anonimato que pensabas que tenías se va a la shit. Internet Toda la navegación que llevabas hasta el momento era secreta, pero internet rápidamente se da cuenta de quién eres cuando inicias sesión en algún lado, especialmente en redes sociales. Por ende, todas las cookies empiezan a hacer su trabajo de registrar tu actividad e incluso empezar a llenarte de publicidad, como si estuvieses navegando de forma común y corriente. Google de hecho se ha metido en problemas por esta práctica, porque obviamente este tipo de cosas no se deberían hacer. Porque incluso si no iniciaras sesión en ningún sitio web, se puede recopilar información a través de tu dirección IP, el tipo de dispositivo que usas y hasta información del mismo navegador. De hecho, ciertos navegadores como por ejemplo Brave intentan luchar con este tipo de prácticas de seguimiento llamadas huella digital. Otro punto a recalcar es que el modo incógnito no oculta la navegación a su proveedor de servicios de internet o a su empleador. Por ejemplo, cuando trabajas para una empresa y esta te envía una laptop exclusiva para tu trabajo, en muchos casos estas computadoras vienen programadas para registrar todo lo que haces en la web, aun si usas el modo incógnito. Así que los límites de este modo que te pinta anonimato pero de mentiras resaltan lo difícil que es permanecer invisible en la web. Sin embargo, en este canal no damos solo problemas, también damos obviamente posibles soluciones y una de ellas es cambiar de navegador. Porque aquí el problema es Google, eso nos quedó más que claro. Así que debemos optar por elegir un navegador que esté centrado en la privacidad y un factor muy importante también es utilizar un motor de búsqueda que nos brinde igualmente esa privacidad. Y como ya lo hemos hablado en este canal, ese motor de búsqueda es DuckDuckGo. Otra solución un poco más técnica es la implementación de una VPN confiable, cosas que ya hemos venido repasando en este canal. Para concluir, el modo incógnito no es malo. Obviamente se recomienda usarlo cuando no quieres que los inicios de sesión se guarden o el historial tampoco quede registrado en algún dispositivo. Pero es una opción meramente del dispositivo en donde estás navegando. Si piensas que el modo incógnito es anónimo, pues en este sentido sí te equivocas porque no funciona así. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado el video de hoy. Espero un nuevo video próximamente. Y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.